Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofi, para quienes no me conocen, y hoy les traigo un nuevo video con algunas noticias sobre dos de las participantes de La Voz Argentina. Una de ellas es un poquito más feliz y más graciosa. Y la segunda noticia, que es la de Santi Gorda, que seguramente puse en la miniatura de este video, va a estar en la segunda parte del video y esa historia no es tan feliz ni tan graciosa. Así que bueno, vamos a empezar por la primera historia, que es sobre Santi Giovos. Seguramente todos se acuerden de, o sea, si les digo Santi Giovos, dicen quién es, pero Santi Giovos fue el que le cantó una bachata, le cantó como una serenata a Lali Esposito en uno de los últimos programas de La Voz Argentina. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir. ¡Ay, qué lindo! Si no me equivoco, todo esto lo comenzaron Mau y Ricky, que le llevaron a Santi ahí que le cante una serenata a Lali Esposito. Estuvo bastante divertido eso. Y Lali estuvo muy graciosa. Yo creo, y creo que todos estamos de acuerdo, que se está llevando un montón de miradas a Lali Esposito en este programa de La Voz Argentina. Se está hablando un montón de ella y está haciendo algunas cosas súper graciosas. O sea, ella es muy graciosa. Y acá también lo está demostrando y bueno, Santi fue y le cantó. Pero ¿qué es lo que pasó después? Mucha gente empezó a decir, che, vos tenés novia en realidad. Porque a él le preguntaron ese día en La Voz y él dijo que no tenía novia. Y al final la gente encontró que tenía novia. Ahora, entrando a su cuenta de Instagram, que es Facundo Giovos. Yo recién estaba diciendo Santiago Giovos. Perdón, Facundo Giovos, que es cantante, participante de La Voz y está en el team Mau y Ricky. Que si quieren lo pueden ir a seguir a su cuenta de Instagram. Bueno, él estuvo poniendo en sus historias que él no está comprometido ni tiene novia. Él puso, chicos, basta por favor. Estoy solo y tampoco estoy comprometido, como dicen muchos. Sean felices y buena semana para todos. Y él lo que estaba compartiendo era una foto que dice el participante que enamoró a Lali tiene novia. Claro, un montón lo estaban tratando de farsante porque era bueno, amigo, ¿qué onda? Te estás tratando de levantar a Lali, pero tenés novia. No puede ser. Y al final no, no tenía novia. Así que todos sanos y salvos. Incluso Lali ahora en las batallas dijo algo así como que ay no, que los tienen a todos como en una burbuja y no lo puedo ver todavía. Me imagino que esto debe ser todo show, que esto no es algo real que pasó entre ellos. Pero fue gracioso y me parece que le agrega, como ya dije anteriormente, un poquito de picante a el reality. Cosa que se necesita y me parece muy bien que lo hagan. Si les gustan este tipo de videos, no se olviden de suscribirse abajo, dejarme un like, dejarme algún comentario divertido. Y por las dudas les cuento que terminé mi primer día de trabajo, mi primer trabajo nuevo y me fue muy bien. Así que muchas gracias a todos los que me estuvieron deseando suerte. Los quiero un montón. Bueno, y ahora vamos con la segunda noticia que no es muy divertida. Esta y habla sobre Santiago Borda, que seguramente se acuerden de él. Él estuvo en uno de los primeros programas, no me acuerdo si en el primero hubo en el segundo programa de las audiciones a ciegas y conquistó a Lali. Con Lali modelaron. Él le contó que interpretó a Lali. Estuvo buenísimo ese programa. Yo me acuerdo que ese día él ahí dijo que tenía algo de 2.000, 3.000 seguidores. Y después su Instagram nada. Ahora tiene más de 130.000 seguidores. Él ya se nota que es un cantante, ya se nota que es un artista y que le va a ir súper bien, por más de que gane o no la voz. Igual no está de más decir que es uno de los favoritos para ganar la voz argentina. Y yo creo que sí. No solo porque tiene un talento increíble. No solo es cantante, sino que también es maquillador. O sea, se ve que el arte está en sus venas. Pero si no también porque es muy joven. Tiene nada más que 19 años y es como toda una promesa para la Argentina. Así que nada, muy contenta por él que le haya ido tan bien. Y ahora, bueno, llegó a las batallas. Cantaron Ego de Lali, que la cantaron súper lindo. Creo que les dijeron que tuvieron algunas cositas para mejorar, pero igual la cantaron súper bien. Y al final, él terminó ganando las batallas y terminó quedando o permaneciendo en el team de Lali. Así que, bueno, muchas felicidades para Santi. Pero bueno, lamentablemente desde el viernes se sabe la noticia de que él sufrió violencia doméstica, supuestamente por parte de su pareja. Hay muchas noticias rondando por un montón de medios, tanto digitales como en la televisión. Y no todas las cosas están 100% verificadas. Yo les voy a decir las cosas que están ya verificadas por su abogada. Se las voy a contar y las que se están diciendo por ahí, también les voy a decir qué se están diciendo y que no son cosas que son aseguradas y que son 100% reales porque se estuvo diciendo un montón de cosas. Lo que primero sucedió es que el papá de Santi estuvo hablando con algunos medios de Concordia, Entre Ríos, que es de donde son ellos, y estuvo diciendo que Santi había tenido un accidente doméstico en su casa que se había caído sobre un vidrio y que por eso terminó en una clínica, yendo a ver que estaba todo bien. Al final tiene algunas lesiones, no solo en sus manos con el vidrio, sino también en sus pulmones, que al final están viendo si es a raíz de algún golpe o también por lo mismo del vidrio. Esto pasó primero, pero después rápidamente fue desmentido y se empezó a decir otra cosa. Y esta otra cosa es que supuestamente Santi estaba en un mismo lugar con su pareja, que su pareja supuestamente, esto no se sabe, es más grande que él y no es de Entre Ríos, y que supuestamente él sufrió violencia por parte de esta persona, por eso terminó supuestamente internado. También no se sabe si estuvo internado o solo fue un par de horas y después se volvió a su casa. Por suerte estaba acompañado, esto también me puso muy contenta de saber que él no estaba solo, o sea, no es que se acercó solo a la clínica, sino que fue con su propio padre, así que bueno, por suerte fue así. Y supuestamente dicen que tenía golpes en varias partes de su cuerpo. Según lo que dijo la abogada, bueno, esto pasó el viernes muy tarde a la noche, entonces tenían que esperar al lunes para hacer la denuncia, y la denuncia fue hecha hoy, lunes 2 de agosto, y va a ser supuestamente por lesiones leves. Todavía no se sabe exactamente cuál va a ser la carátula, porque está recién en la primera etapa de la denuncia, pero según lo que dijo, la abogada va a ser por lesiones leves contra esta persona. También algo que empezaron a decir en la televisión es que tanto Santi como su familia estaban siendo censurados por Telefe, que Telefe lo que estaba buscando era que este tema no salga de ahí, de Concordia, que quede ahí y que no llegue a los grandes medios de la televisión. Pero bueno, al final obviamente esto no pasó, todos los medios de comunicación de Argentina ya saben, lo han levantado a todos los medios digitales, y después también la abogada dijo que esto no era verdad, que Telefe al contrario, no estaba tratando de censurar todo lo que había pasado con Santi en Concordia, sino que todo lo contrario, lo estaban conteniendo a Santi, no solo su familia, sino también Telefe, y lo que ella, lo que la abogada dice, que son dos cosas diferentes, porque también le preguntaban un montón a ver cómo iba a ser su seguimiento, o si iba a seguir él en la voz argentina o no, y la abogada lo que dijo es que obviamente que va a seguir, que son dos cosas diferentes, lo que a él le está pasando en su vida privada, y lo que pasa en su vida profesional. Verdaderamente ojalá que se encuentre bien Santi, y obviamente que sea justicia por lo que pasó, no se sabe exactamente qué es lo que pasó también, como que hay que tener muy en cuenta, y hay que tratar de cuidar obviamente los detalles cuando se habla de estas cosas, pero bueno, como su abogada salió a hablar, me parece que está bueno hablarlo, la abogada lo que dijo es que Santi todavía no quiere salir a hablar, pero por eso va a salir a hablar a través de su abogado, o por medio de su abogada, para que la abogada nos mantenga informados acerca de cómo está él, y cómo está esta causa. También lo que decía la abogada es que era el principio, después de que pasó todo esto, se sentía culpable, que es algo que suele suceder en estos casos de violencia, que él se sentía culpable, siendo que por supuesto era la víctima, entonces por eso no quería hacer ninguna denuncia, pero bueno, al final la hicieron el lunes, y la denuncia ya está hecha. Según lo que se dice esto, no lo dijo la abogada ni Santi, así que no está asegurado, pero según lo que se dice, es que la pareja lo tenía encerrado en un lugar, y él para salir tuvo que romper un vidrio, y ahí fue el momento en el cual él se lastimó, con los vidrios, las manos, y algunas otras partes de su cuerpo, y también lo que se supo después, es que él tenía golpeados los pulmones. Entonces esto también todavía no se sabe, si fue a causa de haber roto el vidrio, o a causa de golpes que había sucedido anteriormente, a este hecho de él querer salir de este lugar, donde supuestamente estaba encerrado. Así que bueno, se estuvo hablando un montón de este tema, ojalá como le estaba diciendo recién, que Santi se encuentre bien, eso es lo más importante de todo, por suerte él ya hizo su pasada por las batallas, y seguramente falte un poco de tiempo, para que él tenga que volver a aparecer en La Voz Argentina, por eso es que también él estaba en Entre Ríos, él no estaba en Buenos Aires grabando, ni nada por el estilo, sino que estaba en Entre Ríos, y también otra cosa que se estaba diciendo en los medios, lo cual no sé de dónde es que lo sacaron, pero supuestamente la violencia había surgido, después de unas escenas de celos, de parte de su pareja, cosa que no, o sea, nadie, solamente lo nombro, porque es algo que estaban diciendo en los medios, pero no creo que haya forma de saber, qué es lo que pasó en la intimidad de ellos dos, no sé si Santi va a hablar o no, la verdad es que me pone muy muy triste, claramente esto se hace tan viral, porque Santi cobró en La Voz Argentina, un lugar muy importante, o sea, Santi se llevó las miradas rápidamente, por ejemplo, recién estábamos hablando de este otro participante, que se llama Facundo Giovas, Facundo Giovas tiene 18 mil seguidores, a ver, son cosas muy simples, no como los seguidores en una cuenta como Instagram, pero bueno, Facundo por ejemplo tiene 18 mil seguidores, y Santi Borda, que estuvo desde el primer programa, ya tiene más de 131 mil seguidores, así que se nota que es una persona que tiene pasta de artista, que le va a ir muy bien, y que bueno, lamentablemente todo esto sale a la luz, porque se hizo muy famoso por esta reality de La Voz Argentina, así que bueno, como les digo, hoy cuando leía todas las noticias, me rompía el corazón, ojalá que él se encuentre muy muy bien, y que se encuentre justicia, creo que lo único que vamos a hacer como seguidores de La Voz Argentina, y como seguidores de él como artista, es ir a Instagram, mandarle un mensaje de amor, o dejarle algún comentario en alguna publicación, pero bueno, tratando de darle todas las fuerzas que necesita, para poder estar mejor, y para poder seguir en La Voz Argentina, que me imagino que debe ser su sueño, así que ojalá que todo esto, no paque su sueño de bueno, de terminar triunfando, en todo lo que es el escenario argentino, de cantantes o de artistas, así que bueno, hasta acá, creo que llegamos con este video, por si no sabían, traté de resumirles todo lo que se estuvo diciendo en los medios, si bien es un tema, que es un poquito complicado, no complicado de hablar, pero nada, que me pone muy muy mal, ojalá que se solucione, y ojalá que Santi esté bien, que eso es lo más importante, así que bueno, muchas gracias, si quieren dejarme en los comentarios, que les pareció este video, me encantaría leerlos, también me pueden ir a seguir, a mi cuenta de Instagram, que es sisofia.yt, que también tengo muchas ganas, de crecer por allá, así que bueno, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias!